Les presentamos el Top 5 Récord, con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, 3 puntos en 4 partidos no son lo esperado por Cruz Azul para arrancar el torneo, por lo que jugadores como Adrián Aldrete comienzan a sentirse frustrados ante la falta de triunfos, a pesar de que considera que el equipo ha tenido un buen accionar, sobre todo en las primeras 3 fechas. En el número 4, la arquera mexicana Aida Román fue eliminada en la primera ronda de tiro con arco en Río 2016, tras perder por marcador de 6-4 frente a la moldava Alexandra Mirka. En el número 3, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, se mostró molesto por las condiciones en las que se encuentra la delegación azteca en el suelo brasileño, ya que afirmó que se ha tratado injustamente a los tricolores. Sobre el equipo mexicano de fútbol, el directivo admitió que vive en desigualdad al aclarar que los partidos de su similar de Alemania son muy cercanos y los aztecas vuelan sin descansar. En el número 2, tras confirmarse que Raúl López y Carlos Fierro serán los sustitutos de los lesionados Oribe Peralta y Rodolfo Pizarro, ambos jugadores se presentaron en el aeropuerto para viajar a tierras brasileñas y reforzar al trío olímpico. Dedos y Carlitos tendrán la oportunidad de disputar los Juegos Olímpicos, pero con la responsabilidad de tapar las ausencias de los heridos aztecas. En el número 1, Germán Sánchez e Iván García se quedaron muy cerca de subirse al podio de medallas en los Juegos Olímpicos de Río 2016 tras su participación en los clavados. Los clavadistas sumaron un total de 423.30 puntos para quedar en quinto lugar después de seis rondas llevadas a cabo en el Centro Acuático María Lenk. Esto fue el Top 5 Record. ¡Suscríbete al canal!